Hola a todos, hoy día con Domingo vamos a construir un juguete muy especial que es este y se llama la botella de la calma. Es una botella para niños que sirve para relajarlos en minutos de estrés y de ansiedad. Primer paso, tenemos que calentar agua, no hirviendo, pero tampoco fría y tomamos nuestra botella y le vamos echando agua. Segundo paso, nuestro champú neutro lo vamos a ir echando en la botella. Ahora Domingo necesito que escojas para el siguiente paso el color que quieras. A continuación tenemos estos materiales que son decoraciones que vamos a meter dentro de la botella. Y finalmente aquí es donde tenemos nuestras botellas de la calma. ¡Gracias!